Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. ¿Tú no me has traído regalo? No, que es broma, hombre. Yo decía, entre vecinos, eso sí que es un regalo, un proyecto que ha crecido en el barrio de Torrero y que lo que quiere es aunar con los comerciantes, los vecinos, para que se ayuden unos a otros. Es así, ¿no? Exacto, es un poco un proyecto de cara también a la convivencia y el intercambio de ayuda entre los vecinos, contando con los comerciantes y apoyar un poco el pequeño comercio del barrio también. Oye, ¿cómo os disteis cuenta que esto iba a funcionar? ¿Que necesitabais un poquito de este proyecto? Bueno, nosotros llevábamos ya bastante tiempo en el barrio detectando que hay problemas, sobre todo hay un barrio muy envejecido, hay zonas que las casas que hay son antiguas, con problemas de que no hay ascensores, dificultades para moverse, calles estrechas... Entonces, se nos planteó un poco el tema y a través de la Federación de Barrios cogimos una idea que ya está circulando un poco en Madrid, que originalmente viene de Francia, de París... ¿Ya se hacía allí? ...que se llama Grandes Vecinos. Y entonces, un poco por ahí lo que queremos encaminar, apoyar a las personas que nos necesitan, que pidan ayuda, crear un cuerpo de voluntarios... ...de voluntarios... ...y luego la colaboración de los comercios, que es que además nos hemos dado una sorpresa, es que la mayoría de los comerciantes lo hacen. Ya antes de conocer este proyecto, ellos ya lo hacían y de hecho han querido participar. Sí, de hecho, estos días repartiendo un poco los carteles, hablando con ellos, nos decían, yo no sé, yo cuando cierro la tienda me voy a repartir a los cuatro clientes que tengo... Digamos que empezó todo así, con la compra, con los comercios, empezaron... Pues aquellas personas que no pueden salir de casa o que les cuesta o que no pueden cargar con el peso de una compra de fruta, por ejemplo, que pesa tanto, que los mismos comerciantes, cuando echan la persiana, se lo acerquen a casa. Ha empezado con eso y está funcionando muy bien. Está funcionando. Llevamos, bueno, llevamos poco tiempo, llevamos cuatro semanas un poco haciendo lo que sería la propaganda en el barrio, contactando con vecinos, intentando contactar con voluntarios que se vayan apuntando y ahora se está buzoneando el barrio con la propaganda para que la gente lo vaya conociendo. Oye, ¿y esa gente que tiene falta de movilidad, cómo se lo ha tomado? Porque habrá dicho, joder, qué maravilla, ¿no? Ya, pero... De hecho, bueno, tenemos ya... Que ha causado bastante impacto en el barrio porque lo que hemos ido comentando se conoce ya y la historia, ¿no? Entonces, de momento, pues ya hay alguien que se ha apuntado ya y lo único que nos falta ahora es encauzar un poco ya todo el tema. O sea, que la cosa se consolide un poco. Oye, y cualquiera se puede postular como voluntario, ¿no? Cualquiera puede decir, oye, yo tengo a lo mejor un ratito de aquí a aquí si necesita alguien algo, porque empezó con la compra, pero queréis seguir mucho más allá. Queremos seguir con más cosas, sí. En principio, los que se han apuntado como voluntarios ya dicen, oye, yo puedo por las mañanas, tal día, a tal hora, o por las tardes. Entonces, con eso se jugará un poco para la hora de decir, oye, puedes pasar con los comerciantes también. Decir, oye, la compra de esta señora o de este señor que he hecho, pues que la recogerá un voluntario y más o menos como ha acreditado para eso. Pero, bueno, la idea es esa. Además de la compra, por ejemplo, cualquier persona puede ofrecer compañía. Hay muchas personas que están solas, personas mayores, que hay muchas personas mayores que viven en el barrio de Torrero, ¿verdad? Que a lo mejor lo que necesitan simplemente es estar un ratito con alguien y hablar y charlar. Sí, o simplemente, pues eso, o que compartan un rato, pues un paseo con ellos. Que les ayuden a bajar de casa, salir a la calle, tomar el aire fresco. Bastante fresco estos días, puedes decirlo. Sí, estos días, sí. Pero también con eso se puede ayudar, no solo los comerciantes. Es un poco la llamada que queréis hacer también a los vecinos. Exacto. De momento hemos empezado con el tema de la compra, los comercios, y un poco según los resultados que vayamos teniendo, pues iremos ampliando un poco para otras cosas que puedan surgir. De hecho, el proyecto Entre Vecinos es eso, ayudar y compartir entre todos los vecinos de que el barrio, la zona nuestra es más un pueblo. Es lo que te iba a decir, que con este tipo de acciones se consigue llegar más a eso, a tener un poco la esencia de pueblo, a que el comercio también esté muy presente, el pequeño comercio en este caso, no se olviden de él. Es un poco jugar con todo eso. Sí, jugar con todo, porque además ahora con el tema de las grandes superficies, pues claro, a las personas y personas mayores que les viene justo para hacer casa a la tienda de la esquina, entonces si todo se hace con grandes superficies, pues al final se va cerrando pequeños comercios. De hecho, tenemos un montón de locales cerrados, mercados que funcionaban, se han cerrado también, entonces hay que... De hecho, ya planteamos desde hace tiempo que se hiciera un plan de rehabilitación y de promoción del barrio, porque somos uno de los barrios más envejecidos de Zaragoza, entonces... Esto puede ayudar. Yo me voy a sentar contigo y vamos a hacer una cosa, si te parece, Joaquín. Vamos a buscar cuál es su cámara, cuál es nuestra cámara, la grúa. Allí tenemos la grúa. Hace un llamamiento a los vecinos del barrio de Terrero para que se apunten. Allí, mirando a cámara. Bueno, que en todos los comercios del barrio, entre la Avenida América y los Pinares, se están poniendo carteles, se está repartiendo propaganda y hay un teléfono y un WhatsApp para que la gente que quiera se vaya apuntando. Esto está centralizado en la Federación de Barrios y desde allí se coordina todo el proyecto. Y se pondrá en marcha, claro que sí. Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros y por ese gran proyecto entre vecinos. Muchas gracias.